El Centro de Meditación y Enseñanzas Budistas Nos encontramos con Daniel Marcelo Iglesias, él vive en Capilla del Monte y pertenece, o mejor dicho, tiene un centro llamado Centro de Meditación y Enseñanzas Budistas Do Di Dharma Hoy vamos a aprender un poquito que es Meditación Chan, Meditación Vipassana, Enseñanzas Budistas, etc. Pero nos vamos a meter ya en este mundo sutil que es el Budismo y en un personaje que tengo a mi lado, lo vamos a saludar, ¿qué tal? ¿cómo estás? Gracias Lucía por este espacio No, por favor Daniel, a ver, sos un hombre joven que elegiste vivir en un lugar con una energía especial con la naturaleza y practicando técnicas que bueno, acá en Occidente realmente no estamos tan conectados Contame desde tus comienzos, ¿cómo llegaste a los primeros momentos del Budismo? Bueno, claro, el Budismo llega a mi vida a través de las artes marciales en realidad yo siempre tuve inquietudes con respecto a lo oriental mis caminos empezaron a través de las artes marciales y ahí hay una forma de meditación que es japonesa es decir, mi estilo que yo practicaba era Karate Do, estilo Ushu Ryu es uno de los estilos más antiguos de Okinawa dentro de esa cultura estaba muy imbuido lo que es el Zen es decir, la meditación Zen o Sazen y eso se practicaba luego de la práctica todo eso me empezó a llamar la atención y bueno, una vez por sugerencia de mi compañera hoy mi esposa ella me sugirió que fuese a un templo budista a una meditación yo hasta ahí no sabía nada del Budismo solo que había una meditación que se llamaba Sazen y que se practicaba en el Budismo pero no tenía idea de lo que era el Budismo cuando fui al templo Songkuan el que está acá en el barrio chino que en ese momento vivían monjes en ese templo y ingresé y me saludó a un monje que después fue el que me enseñó meditación y fue para mí un reencuentro con algo que venía de otro lado porque yo hasta ese momento tenía una cultura católica de hecho vengo de familia todos católicos, apostólicos romanos y una tía que es monja de clausura y yo fui criado en colegios irlandeses pero cristianos entonces tenía una cultura totalmente católica no tenía nada que ver con la cultura oriental y lo que me produjo fue algo muy especial tuve como un reencuentro como que me sentí que ese era mi lugar sin saber nada de lo que se daba ahí empecé a ir cada vez más asiduamente a escuchar las enseñanzas a meditar me costó como a todo occidental empezar a sentarme en el piso y a mantener la postura las meditaciones en el monasterio eran de 30 minutos para arriba para alguien que no había practicado la meditación eran duras pero todo eso me fue llevando a interiorizar y a caminar sobre un camino que ya había caminado en otro momento eso es lo que yo sentí al poco tiempo ya conocido claro, como un reencuentro al poco tiempo bueno, decidí pelarme la cabeza al estilo budista ¿tiene un significado? sí, sí el raparse no es obligatorio en el budismo pero sí lo toman los que siguen el camino monástico en el caso mío yo no soy monje monástico yo soy un monje laico sigo principios monásticos pero en mi casa pero cortarse es decir, raparse el pelo significa cortar los apegos porque el pelo es lo que nos embellece y lo que nos hace diferentes al resto entonces cuando uno se rapa la cabeza automáticamente se dice que se cortan los apegos es decir, más allá que hay que trabajarlos ¿no? claro no es solamente cortarse el pelo pero los seguidores de Buda en la antigua India se diferenciaban de los demás de las demás corrientes religiosas porque llevaban el pelo rapado desde ahí hasta el día de hoy se sigue usando esa costumbre correcto bueno ¿cómo llegaste a capilla? capilla del monte porque esto es el aprendizaje claro a capilla del monte también llego a través de mi compañera mi compañera es como el operador del karma positivo porque ella es la que me va acercando la que me va acercando a las diferentes oportunidades perfecto ¿no? bueno en el budismo se cree mucho en el karma y bueno en este caso mi compañera vendría a ser un karma positivo porque fue la que me fue de alguna manera mostrando con los faroles cuál era el camino ella tiene un sueño una revelación ella hace chamanismo y ella visualiza que el lugar donde tenía que ir era capilla del monte y yo siguiéndola a ella voy para capilla del monte el lugar era muy propicio para practicar todo lo que es meditación y enseñanzas budistas e introspección porque hay una paz y una naturaleza muy importante más allá de la energía que tiene el ser uritorco que no es un fenómeno externo sino es que está sobre un colchón de cuarzo y esto emana una energía muy propicia para todo lo que es claro introspección así llevo a capilla del monte a capilla del monte llegamos aproximadamente en el 2006 correcto y comienza en la escuela de ustedes este tipo de enseñanza pero acá surge algo muy interesante que quiero compartirlo con ustedes y que bueno te agradezco el regalo también no por favor que la necesidad de escribir un libro y el libro enfoca la enfermedad que azota al mundo y es muy muy interesante yo lo leí me encantó te cuento Daniel lo leí en dos noches porque te agradezco realmente me capturó hablas de las distintas violencias de las distintas situaciones que nos enferman ¿no? y no solamente desde un lugar budista creo que enfocás desde todos lados ¿cómo surge este libro? el libro surge a través de una reflexión en voz alta sería una expresión de una reflexión en voz alta a través de de observar que solamente se hacía hincapié en lo que era la violencia física y verbal y no se mostraba o se hacía hincapié en las diferentes formas de violencia que va tomando la violencia en la vida cotidiana es decir hay violencia en casi todas las cosas pero solamente observamos el último efecto que es la violencia física o la violencia verbal pero hay violencia en la economía hay violencia en las escuelas hay violencia en el deporte hay violencia en casi todas las cosas entonces lo que hice yo con este libro es hacer un hincapié en cada forma de esa violencia de una forma budista porque es muy traté de hacerlo sintético desde el otro lugar digamos del lugar de la mereda del frente donde yo leí por ejemplo hablas de la industria la violencia en la industria la violencia en el sexo en la publicidad en las protestas y todo eso pero la pregunta puntual es ¿no tenemos todos los seres humanos una cara o una faceta o una parte nuestra violenta? claro ¿no es humano eso? sí, sí lo es lo que el problema puntual de la violencia es que no trabajamos nuestra mente el libro apunta a eso apunta a limpiar nuestra mente para que los demonios que nosotros tenemos internamente por así llamarlos no se reflejen afuera porque lo que pasa afuera es un reflejo de lo que pasa adentro y el libro hace un hincapié en eso es decir que nosotros tenemos que empezar a evolucionar empezar a despegarnos del ego el apego y de un montón de cosas que ahí van mostrando para poder llegar a lo que es la paz y terminar con la violencia en la paz interna de uno claro porque a partir de la paz interna de uno se termina el marco violento afuera entonces las guerras son un reflejo de cómo vivimos nosotros internamente esto se ve cotidianamente en la meditación es decir a ver vos decís se ve cotidianamente en la meditación pero cuando vos estás meditando estás en un vacío eso sería el ideal eso no se logra no se logra ya lo sé no es tan fácil pero digamos que la meta de la meditación es llegar al vacío en ese vacío te das cuenta en ese momento te das cuenta o cuando salís de esa meditación no uno se da cuenta de cómo vive la gente a través de cuando empieza a meditar es decir ah cuando vos empezás ahora entiendo claro cuando la gente empieza a meditar es decir me toca dar meditaciones y enseñar meditaciones cuando sentamos a una persona en silencio a seguir el método que sea de meditación él empieza a pelear con sus propios demonios es decir la mente que empieza a a aparecer a molestarlo a molestarle la postura a molestar a estar en silencio a molestar todo lo que se genera en la meditación eso es parte de esa violencia que no pueden manejar después ¿qué es la violencia? la violencia es la insatisfacción que tenemos cotidianamente de un montón de cosas ahí se refleja la violencia cuando estoy apurado porque quiero llegar a un lugar porque deseo algo que no puedo tener eso es la violencia la violencia va es decir uno la ve siempre como termina que bueno vemos un hecho violento vemos un insulto o un agravio pero todo eso se fue alimentando anteriormente ahora ¿dónde metes en esta explicación el carácter? la personalidad o la persona que nace con determinada forma de ser porque hay personas que nacen a pesar de su mamá y su papá súper tranquilos y son panchos y van despacio y hay otras criaturas que son acelerados y van rápidos y que digamos que están mucho más cerca a la violencia que el otro que está tranquilo ¿cómo lo equilibras a eso? ¿cómo una mamá equilibra a sus hijos porque son todos distintos? el problema es el budismo habla del ego el ego puntualmente es el que se quiere imponer entonces hay chicos que tienen más egos que otros pero eso tiene que ver con el karma también que viene cada uno es decir hay una cuestión kármica es decir cada uno viene con obstáculos y posibilidades según su encarnación y siempre siguiendo las enseñanzas budistas los que no creen en la reencarnación esta explicación por ahí no les sirve no, no, pero vamos a vamos a escucharte atentamente yo creo y creo en este este caudal de cosas que uno trae ¿no? y me encanta este tema te digo realmente Daniel porque como mamá y con chicos y con nietos uno si entiende un poco mejor esto va a poder respetar un poco más a estos niños y no solamente a tus propios niños sino a los niños del entorno estas criaturas volvemos a te vuelvo a preguntar estas criaturas vienen con una historia de vidas totalmente ¿cómo nos manejamos? ¿empezamos a enseñar la meditación desde chiquitos? sería lo ideal es decir ojalá en algún momento empiece eso cuando eso empiece obviamente reinará la paz en el mundo la meditación es lo que es lo que salva al mundo pero no porque lo digo yo o lo dice el budismo en realidad está comprobado científicamente todo lo que produce la meditación cuando nosotros limpiamos la mente también limpiamos un montón de cosas el sufrimiento puntualmente se sitúa en la mente ahora hablame de los tipos de meditación porque si la meditación nos lleva a este silencio mental la creatividad también nos lleva a este silencio mental ¿no? todo lo creativo hablando de los niños sí, el arte por ejemplo el arte en ese caso ¿qué tipos de meditaciones hay? ¿cómo elijo yo para mis niños o yo para meditar? primero definamos qué es meditación meditación es decir en el budismo meditación simplemente es no hacer nada pero no es hacer nada al estilo occidental sino es enfocarse en un punto y sostener la mente en ese punto para que se vaya vaciando eso es meditación en lo que se denomina en Oriente acá en Occidente meditaciones le llaman a la visualización a la reflexión o también le llaman a la relajación eso no es meditación para Oriente es decir meditaciones hay diferentes pero todas tienen el mismo el mismo fin que es enfocar la mente en un punto y dejarla reposar y que los pensamientos pasen y los pensamientos pasen sí porque no hay otra confusión que por ahí al principio hablamos es decir no pensar en nada es casi imposible no pensar en nada porque porque los pensamientos siempre van a venir y sobre todo cuando estamos calmando la mente es decir lo que no hay que hacer es luchar con esos pensamientos hay que dejarlos pasar como si fueran nubes no engancharme e irme con el pensamiento en los métodos de meditación siempre reposa la mente en un método la meditación la hace cada practicante no existe maestro en el mundo que enseña a meditar lo que enseñan es un método en el cual el practicante hace la meditación porque la meditación es particular herramientas claro respiración de posturas claro eso correcto es súper interesante ¿no? porque de alguna manera cuando existen patologías físicas los médicos te mandan a meditar ¿no? y cómo funciona yo tengo mi sistema te cuento perfecto y lo he patentado ah, está bueno porque tiene que ver yo medito en el agua cuando nado perfecto bueno me olvido del tiempo me olvido puedo estar no sé 40, 50 minutos una hora y me olvido que estoy nadando claro es como volver al útero sí bueno cuando lo descubrí me encantó porque me costaba meditar y a pesar de que hace muchos años que medito pero encontré la vuelta en eso en la meditación volvamos entonces a esto de la enfermedad que azota el mundo hablame un poco de cuál es la más no digo peligrosa pero la que realmente nos tiene que ocupar no preocupar ¿cuál sería la enfermedad? la enfermedad siempre es la mente es decir toda acción primero nace en un pensamiento es decir no hay acción que no vaya acompañada del pensamiento si nosotros no limpiamos la mente siempre vamos a pensar equivocadamente pensar equivocadamente es pensar con ego es pensar con avaricia es pensar con egoísmo es pensar en la competencia en la ganancia y cada vez que alguien gana alguien pierde entonces mientras haya ganancia hay alguien que pierde entonces es decir cuando la mente se limpia empieza a amar lo contrario al amor es el miedo el miedo es un motivador muy grande sobre la violencia porque ¿quién ataca? el que tiene miedo ningún animal muerde si no tiene miedo el ser humano cuando ataca es porque tiene miedo los más violentos son los que más miedo tienen ese es el eje de la violencia el miedo y eso nace en la mente y el miedo llevándonos un poco más atrás tiene que ver con la inseguridad de los padres con la educación con lo que uno capta dentro de donde vive de la sociedad el miedo es un conjunto de cosas también o la poca evolución por el karma también todo tiene que ver todo como diríamos un combo pero también tiene que ver puntualmente uno puede ir alimentando los miedos en el chico si no sabe proceder es decir culturas muy represivas hacen de niños muy miedosos adultos muy violentos empieza ahí todo empieza cuando uno es chico antiguamente las educaciones eran muy estrictas y hacían que también esos grandes cuando crecían tendrían muchos miedos a muchas cosas que interesante ¿no? porque los que tenemos algunos años y tuvimos estas educaciones tan opuestas ¿no? padres muy rígidos muy severos después vino el psicoanálisis entonces eran los padres libres donde toda la culpa tenía porque eran demasiado libres y después ahí estuvo el acceso a las drogas y de repente estamos cerrando este círculo con algo muy puntual Daniel que es empezar a tomar conciencia de nuestra propia evolución y trabajarla claro y el camino del medio ¿no? lo que mostró Buda siempre fue que los extremos son malos es el camino del medio ¿no? es decir uno puede marcar límites amorosamente y sin que la criatura haciendo una represión o un escarnio público que es lo que a veces pasa pero eso también tiene que ver con el trabajo interno de uno porque si no tenés tu trabajo interno hecho no hay límites claro lo que pasa es que es una sociedad que va siendo violenta y bueno de ahí emergen también los chicos es decir hoy está todo así convulsionado convulsionado en el budismo se dice que esta época se llama decadencia del dharma ¿no? decadencia del dharma el dharma vendría a ser en el budismo la enseñanza la decadencia de la enseñanza para hacer un paralelismo en el hinduismo se llama khali yuga como que todo está decadente ¿y eso tiene un fin? que sí eso va a ir evolucionando pero ahora en este momento estamos en esta decadencia entonces está todo degradado por eso cuesta mucho más evolucionar en épocas anteriores evolucionar era más fácil claro en épocas anteriores evolucionar era más fácil yo creo no sé si era más fácil yo creo que siempre nos ha costado tener esta vida interna tan grande y las posibilidades que uno tiene y la sociedad engancharse en la sociedad o aislarse y que la sociedad entiendan un montón de procesos de uno Daniel ya finalizando la nota y escuchando la nota quiero que dejes un mensaje un mensaje desde el budismo un mensaje desde tus resultados como haber elegido por haber elegido este camino bueno voy a contar para cerrar una anécdota que no me tocó a mí sino le tocó al Dalai Lama y esto sería un buen cierre una vez en una de las conferencias que daba el Dalai Lama le preguntaron un periodista de una forma caxiosa le preguntó cuál era la mejor religión cuál era el mejor camino entonces el Dalai Lama iba a contestar la pregunta y bueno el periodista pensaba que él iba a contestar el budismo y el Dalai Lama no contestó el budismo y el Dalai Lama dijo que la mejor religión era la que despertaba la compasión la compasión que lindo al mundo venimos a servir el camino que sea no importa si servimos no importa las religiones las filosofías eso la eligen las personas que se sienten afín pero la finalidad es servir ese sería el mensaje de cierre del budismo que todo lo que hagamos lo hagamos por los demás y eso es lo que tenemos que hacer un placer enorme tenerte acá en Buenos Aires el placer es mío y bueno el programa abierto para las veces que tengas tu mensaje para dar porque realmente me encanta muchas gracias Lucía